El Día de las Madres Y que hijos ingratos, aquellos que en su día, en vez de alegría, le dan desilusión Es por eso que yo, guardo en el calendario, tres fechas memorables, que recuerdo feliz El Día de su Santo, el Día de las Madres, el Día en que ofrendo Su vida para mí Felicito a los hijos en este hermoso día Con el sol mañanero y tardes de arrebol Disfrutan en familia su dulce compañía No tan solo a la mía, le escribo de prisión Estas cuatro líneas, a mi madre querida Dueña de mis amores Mi más sublime amor En este día de madres, amigo usted si puede Con un ramo de flores, simbolizar su amor Y darle muchos besos, y estar juntito a ella Recibiendo de enojos, su santa bendición Por eso amigo mío, a ti y a esos hijos Que hoy están reunidos, brindando en su olor Los felicito a todos, mi madre solo viene A traerme sus besos, como resignación Felicito a los hijos en este hermoso día Con el sol mañanero y tardes de arrebol Disfrutan en familia su dulce compañía Yo tan solo a la mía, le escribo de prisión Estas cuatro líneas, a mi madre querida Dueña de mis amores, mi más sublime amor Dueña de mis amores Mi más sublime amor Cuenta años, tuي se está comentando ¡Cuenta años, mi más sublime! ¡Suscríbete al canal!